¡Suscríbete al canal! 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 continuamente y si hay la pues subiremos dos vídeos a la semana de cada uno no en contrairo ya está la subiremos por el día que no nos toca el día que no nos toca subir el tío calavera pues subiremos ésta o sea que vamos a tener vídeo diario más y si vamos a ver y si apoyas de serie pues a lo mejor podéis llevarlo hasta dos vídeos diarios uno en cada canal se apoya mucho la serie de verdad como 20 dais 20 la y no la jugamos o no por hacer la tontería no cuate a tu hola amigo como te llamas si tú 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 me la jugó me la jugó nada tan tranquilo pero aquí está haciendo la del pulpo no estoy haciendo la de partner si ves que está en el topillo no eso como se hace como se hace que nunca me acuerdo Pulsa en la E más el shift La E más el shift ¿La E? No, ¿cuál era? Es que yo cambié los controles A ver, dale a controles ¿Controles? ¿Cómo que controles? A ver, aquí controles, venga Y donde te pone grab O sea, G, R, A, U, V ¿Ve? Le pone ahí el shift G, ¿cómo, cómo? Vale, no va Ya vale Tengo 7 de Iron Bueno, pues ¿Jaul? ¿Se ha caído? Sí, sí, se ha caído un minuto Venga, pica ese de Iron Vale, ¿la puedes hacer ya la del topillo? Eh, pero, a ver, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo A ver, controles, opciones, controles Y te aparece lo de G, R, A, V, B De color, la E de color rojo, ¿no? De color rojo Te aparece la E de color rojo, ¿no? No, eso era inventario No, no, bueno, te aparece ¿Qué te aparece en Grab? En G Ah, en Craft Sí Entonces está aquí arriba, hijo No me digas, G No, no, dime en qué Eh, D, C, R, A, S No, no Lol A ver, Grab Con C o con G, hijo Con G, mira G, R, A, V Debajo del shift Nah, déjalo Eh, ya lo haremos de fuera de cámara Sí, porque Pon un horno ahora mismo que tengo que hacer cocina Comida Vale, es que yo no tengo Ah, sí, sí que tengo piedra Pues no tiene y acaba de hacer ello Flipo ¿Tienes comida? Claro Gámelas Que la cocines Estoy cocinándola Pero que no ponga la madera Que ponga el calor Eh, ah, no A ver, a ver, a ver Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno Al final ¿De qué vas a hacer la casa? Que no me lo has dicho Te lo he dicho Ah, prometido Te he dicho Piedra la de abajo Madera la de en medio Y la de arriba de Lleva para plantar y todo ello Ah Vale, estoy recogiendo carbón ¿Quién pane lleva, hijo? Uy, ah Es que estaba haciéndote la del parne O la del topillo La del topillo La del topillo ¿Cuánto hirón tienes? Eh, diez ¿Y tú? Siete Porque se ve que le has tirado algo Yo que estoy haciendo la del topillo Muy bien La del topillo La del topillo Me estoy haciendo La del topillo La del topillo La del topillo Esta es la del topillo El topillo Mírame Que es algo como un topillo Venga, pégate Me hace ilusión Tengo dos huevos Eso yo lo sé Yo también En el inventario Ah, bye Suruto Dame tú el iron que tengas Anda No sé si Darte Dame comida Uy, que gracia Gracias amigo Compañero Compañero Para Que al final cobras Qué chorizo Es que es increíble ¿Qué pasa? Chorizándome Las cosas Que yo he cogido ¿Qué? Madre mía Qué chorizo ¿Qué ha chorizo? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué ha chorizo? ¿El qué ha chorizo? ¡Ostras! Pulga Pulga, pulga ¿Qué? Pulga, ven aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Muy plena eso también ¿Qué no? Que morimos Que me la juego Bueno, pues tío Adiós Recuérdame Como tú eres Pulga No te recuerdo Como un Como un qué Tonto Como mueras LOL Mira, mira Ahí lo vemos Ahí Ahí de fondo Lagazo Vale Ahí de fondo ¿Se ve? Subiendo las cascadas Voy a morir Voy a morir Que va de noche Que va de noche Es que yo Estoy a hueso Metido LOL Mena de oro Tío Somos ricos Pulga Sí Pulga y red Pícalo La verdad es que trampa eso Aquí no hay nada Espera Tí que ha gaspado un E Hijo Aquí no hay nada ¿Cuántos de iron tienes? Ninguno en el inventario A ver Tienes Coge tres de iron Y la mesa de Bueno, coge tres de iron Por favor Que voy para allá Tengo dieciséis Pues vale Hago espadas ¿Qué hago? Primero Aquí Coge y dame Dos de iron Dame dos de iron Que te espere Espérate Espérate Que no sé por qué me pasa esto ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo esto escuchado Yo chaval No, vale Que se ha hecho una espada No, no Se que ha aguantado Pulga, pulga Pulga, pilla, pilla Pulga, pulga Pulga, pulga Pulga, chaval Chaval Esto es tú Quita, quita, quita Tapia, tapia, tapia Tapio Tapio, tapio Tapio, tapio Antes se ha metido este Bueno, vamos a esperar Que se haga de noche Hacemos transición Y esperamos Que se haga de noche Día de día No No de día No Eh, vamos a coger Los ladrillos Es que esto es bueno Para hacer la casa Sí, muy bien Pues toma Hazme una espada Que no puedo hacérmela ¿Por qué? No sé por qué Se me ha abogado esto Te lo juro Me hago un botón Toma Para tu comiseta Dame dos ligones Para mi espada Pero si te ha A ver, que se ha hecho un pico Y luego decía Que no tenía ningún aero Y me ha pedido solo a dar Que tenía uno, vamos Sí Porque me ha llevado uno Toma Eh, vale Esto por aquí Esto por aquí Ok Madre mía Aquí me intenté Llevo ¿Estás de un casco o qué? Eh, no ¿Para qué? Porque yo llevo uno Dame un casco Ah, un cofre Anda Un corfre Toma Ah, un corfre Y la palabra mágica Despechao Por favor Y tengo 64 Estas de madera Nocturno A ver ¿Cuánto llevo? 16 Nada más Vale Menudo lío Nos has metido aquí En Este Hombre Hombre Si te quedas allí También ibas a pillar Pero bueno Estoy jugando De unas maneras Ah, mira Ya puedo hacerme la podita Pelea De esqueleto ¿Por qué no me tires yo? Que estoy viendo con el control Espera De esqueleto No Que esto es lo del topi Yo casi me caigo Tío ¿Quién ganaba? Son muy manco los de esqueleto Mira ¿Qué es la piedra? Mira Dame Tres de piedra Espérate, espérate Mírame Mira, pulga Que te esperes Mírame Pulga Que me he ilusionado Mira ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hay que pulsar el graph El control No, verdad No, espérate ¿Cuál era el graph? El del que yo te he dicho antes Es que no se puede Cuando hay mate Solo se puede Con cuatro de altura Otra vez ¿Me das piedra? Ah Toma Ay, que te he tirado mi espada Pues nada Me la quedo Si ves que te Si no la quieres Me la quedo Es que a quien se le ocurre Vení Ahí está Danio ¿Cómo vamos ahora mismo? Madre mía Con todo el foco que hay ¿Cómo que el foco? Mira por la ventana Que ha abierto una ventana Es que ¡Lol! Que si me dio Dios, que me ha quitado Tres corazones Para Que me ha quitado Tú también tres Que ha entrado uno Que ha entrado uno Ahí no ¿Dónde? No, no, no Se había abogado Aquí hay uno Y me mata Y me mata Hazme TP, anda Hazme TP Pues nada Me hago yo Cuando quieras Me hace TP ¿Qué te he hecho? TP, pulga 262 Pulga ¡Oh, qué libre! Hola Hola, compañero Llama al envenenado con hambre Tú, amigo Dame la espada ¡Lol! Pulga Grillo Que pillo Pulgame TP Pulga por tu vida Pulga por tu vida ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pulga Un chito Un chito Pulga Que me quita la espada Pulga ¿Cómo se dice? Se dice Porfano Baja para abajo Me quita la espada El capito ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Pulga Que tío Un toque Que madre Esta un toque Lleva 10 corazones Venga Que me como unos pulmones Me sienta mal Tú me crees Las mis cosas Están abajo He bajado por ellas Y no me he dejado Mierda Y el Z me ha quitado la espada Como un bebé Un caramelo Déjame a mí Anda Quita ¡No la juego! Pulga Prepara el TP Pulga Prepara el TP El enano Que me mata el enano Pulga El TP Pulga ¡Dios frío! Y se me creció Minecraft Que vale Que vale Que te calles Tenemos que hacer la del pulpo Vamos a ver Cogemos esto Cogemos esto Vamos a hacer la del pulpo Vamos a ver No, no te hagas nada Hazme Tepe 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 Que tengo las cosas Tepe Tepe Que tengo las cosas Tepe Que mamón Que mamón Que mamón Que mamón Que mamón Que mamón Cuando quiera Compañero Me hace tepe Vale Que estoy preparando Y ahora Ya lo tengo preparado Hasta que no No paramos No paramos de pie Que me hagas tepe Hazme tepe Venga Espérate Bueno aquí seguimos Júlga tepe Que tepe Ya está Tengo todas tus cosas Dame el casco Ya está Ahora Esto no lo tenía Prepara el tepe Espérate Si me da la espada Ahora que te Espérate No, no, no Voy yo Me la juego yo Que es mi capito Yo tengo el pico Venga Pues no Hazme tepe Hazme tepe Hazme tepe Ponga, ponga, ponga Por favor Se dice por favor Poma, tira tú Pringao Pero que quieres coger Dímelo Que quieres coger Dame la que baje Y a poner Si, para que la pierdas Que no Tu prepara el tepe Y ya está Vale un momento Tepe Churra Regulador Cuando tú me pides Aquí hay muchas tumbas Tienes que decirle Prechao Tienes que coger La primera La de primera Le he prechao Le he prechao La calidad no hacía falta Ahora sí Ahora sí Le he prechao Le he prechao Por favor Que hay No Que me haces Tepe Tepe Willy Viva Tenga mi espada Tepe Ponga, ponga Que estoy abajo ¿Te he muerto? Sí, sí No, tío Me mata No, no, no No, no Me mata Estoy contigo Sí, conmigo Sí, yo he muerto No lo han hecho Pues Ha muerto tú No, no Me mata Me mata No, no Me mata Pulga Tío El castillo Es que tú Bueno, y ahora De terminar el episodio ¿No? No, hay que coger Otra cosa El castillo Una pregunta ¿Dónde está? ¿Y el castillo? Oh, mi Dios Estoy tonto ¡Lol! Que se me ha jugado Michael Estoy volando ¡Lol! Ah, vale Si está por aquí El castillo Tú, ¿Dónde está el castillo? ¿En serio? Está volando el otro Vale, está por aquí No, que estaba volando Pero ya no ¡Lol! Se me cae Que la gafes ¡Lol! ¿Qué no te puedo pegar? Pues claro que no Si estoy nadando ¿Cómo me va a pegar? Estoy nadando Prepara el TP para allá Se me ha emburreado Mira, Raúl, que veo No, que estoy Estando tanto en modo creativo La mierda, tío Tú, te pegasme Que todos los enemigos Están aquí abajo Sí, pues si tú vieras Lo que hay aquí ¿Por qué no has visto Lo que hay abajo? Qué mamón Qué mamón El esqueleto Bueno No mames Esqueleto Madre mía Cuidado Aquí Madre mía Adiós, adiós Adiós, adiós Bueno chicos Tengo que quitarlo Porque estos mods Todos estos mods Que se me va a caer el server Así que un momento Los quito Vamos a coger Todo esto Y nos vamos Porque es que si no Se me va a caer el server Pulga, lo siento ¿No? Pulga, prepare el TP Que voy a hacer la de la trampa Voy a coger el diamante Prepara el TP Sí Pero Antes te crees que estoy yo, hijo ¿Has cojo la tumba? Sí Le he cogido todo Lo tengo todo en el inventario Prepara el TP Prepara el TP, ¿vale? Sí Una, dos y tres A ver TP, 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 TP Estoy contigo, compañero Dame mi cosa, compañero Espera, te coge todo esto Ayúdame Dame la pechera Que me despido con la pechera Toma Bueno, la pechera es mía Pero bueno Toma 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 Y me para Y me despede Y ya está Eh, voy Y si te esperases Bueno Si preparases el TP Antes Pulga, tres, seis, tres Pero ya coge el diamante ¿Qué me estás contando? Ya, pero Yo digo antes Bueno, ya cuando termine El episodio For real Pondré el modo Eso Vamos a ver ¿El qué? ¿El qué pondrás? Eh, lo de Ostras ¿Lo del qué? Dímelo Eh, eh Lo he encontrado Lo he encontrado ¿El qué? ¿Has encontrado? Los bloques de Iron Que se pierden siempre Pues lo he encontrado No sé por qué No están perdidos esta vez Vale, yo como lo veo todo ¿Por? ¿Por qué lo veo todo? ¿Prepara el TP? Sí, sí No, vale No, no, no No lo prepare No lo prepare Cuando quieras Vamos a una plataforma Y bueno Si dais like Comentéis O compartís Y hasta la próxima Adiós Sobre todo Dale like Por el noob Que soy Adiós Espera, espera, espera Espera, espera Espérate que quiere decir algo este Yo solo digo Gracias Por Ver el episodio Sí Pues hasta la próxima Adiós